El Hospital Virgen del Rocío es pionero en utilizar tecnología de la realidad aumentada por medio de un holograma del propio paciente y los profesionales retiran de esta forma marcapasos en mal estado o infectados en pacientes muy mayores. Los pacientes muy mayores que llevan marcapasos durante años y les ocasionan problemas como infecciones son los que se benefician de momento de esta técnica diseñada para poder extraerles los dispositivos con menos riesgos y mejor recuperación. A partir de una resonancia se forma el holograma del corazón del paciente con el marcapasos y mediante unas gafas especiales se fusiona la realidad con el holograma de la anatomía del propio paciente, por lo que el cirujano está viendo en tiempo real lo que está manipulando. No es lo mismo hacer una pequeña incisión de 10 centímetros en la que con el corazón latiendo tú quitas las infecciones de los cables que están en el corazón a por el contrario tener que hacer una apertura del esternón completo, tener que abrir el corazón, meterlo en circulación extracorpórea para quitar los cables que están dentro del corazón. Aquí tendríamos un holograma que día antes en nuestro despacho miramos, planificamos, comprendemos, pero además nos lo podemos llevar al quirófano directamente, lo mismo que pone el navegador en el coche, para que te diga si tienes que entrar por aquí, qué pasa si miras por este lado, qué pasa si miras por el otro lado. Es decir, que te asiste antes de hacer la cirugía, pero también durante la cirugía. La técnica empleada ha sido diseñada por el Grupo de Investigación de Cardiología Pediátrica del Hospital Virgen del Rocío, junto al Instituto de Biomedicina de Sevilla y las tecnológicas Singular y Mectronic.